Hola, mi nombre es Juliana, soy de la clase senior. Mis pasatiempos y hobbies son hacer deportes, pertenezco al equipo de baloncesto y de soccer del colegio. Soy la vicepresidenta del capítulo a la serie de la Sociedad Nacional de Honor y pertenezco también al Consejo Deportivo. Yo en la universidad me gustaría estudiar una carrera relacionada a la ingeniería y si es posible hacer una concentración en temas ambientales. ¿Qué me llevo del colegio? Pues me llevo muchas cosas porque he estado aquí desde kinder, me llevo todo lo que he aprendido estos 13 años, me llevo a mis amigos, me llevo a mis profesores y a todas las buenas experiencias y bonitas memorias que han ocurrido aquí. Hola, mi nombre es Alondra Rodríguez Gonel y soy de la clase senior 2022. Soy parte del equipo de baloncesto y soccer. En la universidad quiero estudiar dermatología, pero empezando por la carrera de biología en la UPR de Bayamón. Mis hobbies son, me gusta bailar y la playa y salir con mis amigos. Y lo que me llevo del colegio de la SAE es el amor que me han dado todos estos años y por enseñarme muchas cosas. Buenas, mi nombre es Antonio Vargas. Mi pasatiempo es jugar bolígrafo y salir con mis amigos. Lo que me encantaría estudiar es ingeniería aeroespacial. Todavía estoy descubriendo dónde, pero por ahora es la Inter. Y por último, lo que me llevo a la SAE son sus valores y las personas que tuve el placer de compartir y conocer. Pues mi nombre es Natalia Cedeño, me gusta hacer uñas, ir a la playa, salir y compartir con mis seres queridos, escuchar música, entre otras cosas. No estoy segura de lo que quiero estudiar todavía, pero creo que me estoy inclinando por mercadeo, UPR de Bayamón, más o menos. De la SAE me llevo amistades y relaciones que aprecio mucho, momentos únicos y muchas experiencias y conocimientos. Mi nombre es Gabriela Castro, soy parte del Consejo de Estudiantes, soy la estudiadora. Me gusta jugar tenis y salir con mis amistades. Quiero estudiar Psicología en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra y me llevo de la SAE un montón de experiencias y memoria bonita. Pues mi nombre es Adaira, me gusta dibujar, pintar y leer. Quiero estudiar Farmacia en UPR de Bayamón y una de las cosas que me llevo de la SAE es la disciplina y los ámbitos de estudio. Hola, mi nombre es Luis Dueño y pues mi pasatiempo favorito es jugar tenis y me gusta mucho escuchar música. Me gustaría estudiar comunicaciones o mercadeo en Sagrado Corazón. Y pues de lo que me llevo de la SAE es que me enseñaron a querer mucho a las personas que están enredormidas y pues sí. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez Echeverría y les voy a estar hablando un poco de mí. Pues en mi pasatiempo yo estoy dibujando, bailando, estoy con mis amistades o mis familiares. Soy la vicepresidenta de Indivisa Mani, soy parte de la SAE de TV y del Consejo Deportivo. De lo que quiero estudiar, estoy pensando en estudiar Administración de Empresa o Arquitectura. ¿Y dónde? No sé. ¿Y qué me llevo de la SAE? Es liderazgo. Bueno, pues mi nombre es Ana Carro, juego voleibol. Me gusta estar con mis amistades y con mis familiares. Desde séptimo pertenezco al Honor y actualmente estoy en la Sociedad Nacional de Honor como historiadora. Soy vicepresidente de mi clase y desde antes siempre he estado activa en lo que son las organizaciones. Todavía estoy explorando lo que me interesa en la universidad, pero me estoy moviendo en la área de las comunicaciones y no he decidido bien dónde quiero estudiar, pero estoy abierta aquí, al igual que algún otro sitio. En la SAE he estado aquí desde pequeña, desde kinder, y siempre me ha enseñado a lo que ser un buen líder y me ha brindado muchas amistades. Y sé que cuando me vaya aquí me voy a quedar con esas memorias y por lo menos con esas amistades y sé que puedo contar con esa gente que he conocido aquí. Gracias. Bueno, mi nombre es Adrián y mi pasatiempo es jugar videojuegos, escuchar música y ver series. ¿Qué yo quiero estudiar? Yo quiero ser quiropráctico, pero en realidad no sé de dónde lo voy a estudiar. Y de la SAE pues me voy a llevar los lindos momentos que he pasado con mis compañeros y mis amigos y el espíritu de la SAE está. Hola, mi nombre es Ángela Concepción, llevo en la SAE de tercer grado. Actualmente estoy en el equipo de baloncesto del colegio de la SAE y cuando me gradué de cuarto año pienso ir a la Universidad de Sagrado Corazón a estudiar fotografía. De la SAE me puedo llevar muchísimas cosas, me puedo quedar aquí hablando toda la tarde. Pero una de las cosas es que me gane mucha experiencia para la vida adulta. Hola, mi nombre es Yara y voy a hablar sobre mí, pues, deporte, me gusta mucho bailar, mis hobbies, bueno, ya mencioné uno, también me gusta leer, me gusta la naturaleza, me encantan los animales. Voy a estudiar ecología en la Universidad de Río Piedra y lo que me llevo de la SAE es grandes, buenas amistades y muchas enseñanzas colgadas y ya. Hola, mi nombre es Verónica Castro y mis pasatiempos o hobbies, pues, juego a voleibol. Me gusta hacer ejercicio y en las organizaciones que estén en el colegio, pues, en el consejo deportivo. Soy secretaria del colectivo literario y miembro del capítulo de la SAE. Quiero estudiar biología con el objetivo de entrar a la escuela dental y lo que me ha dejado de la SAE me ha dejado muchísimas experiencias y amistades que nunca olvidaré, pero sobre todo me llenó de valores y, pues, estoy 100% segura de que estoy preparada para la vida universitaria y, pues, para mí es un orgullo decir que pertenezco a la familia de la SAE y es algo que llevaré por siempre. Hola, mi nombre es Sofía Hernández, soy la presidenta de la SAE TV, soy la secretaria del Club de Ciencias, pertenezco a la Sociedad Nacional de Honor, al Consejo de Estudiantes y a Indivisa Mal. Me gustaría estudiar mercadeo en la UPR de Río Piedra y de la SAE me llevo muchas experiencias que me han formado como persona. Hola, pues, mi nombre es Yarianas Rosas, hago el deporte de baloncesto, natación, pista y campo, campo traviesa, me dejo y me gusta correr, cocinar, ver series, hacer ejercicio, estoy en la organización del colectivo literario y el consejo deportivo. Cuando me gradué de la SAE me voy para el Navy, pero me gustaría estudiar cuando está allá de la pista física. ¿Y qué me llevo de la SAE? Pues me llevo las amistades, lo que aprendí, las buenas amistades, compañerismo y la familia que formé aquí. Mi nombre es Paola Kahlo y algunos de mis hobbies son dibujar, en algunas de las organizaciones que he estado sería Indivisa Manet, he estado en el consejo deportivo, que este año soy subsecretaria y estoy en la SAE-TM como vocal. Voy a estudiar psicología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y de la SAE me llevo las experiencias y las grandes amistades que he podido hacer durante los años. Mi nombre es Andrea Salivas, soy una de las capitanas del equipo cine femenino de baloncesto de la SAE y próximamente estaré en el equipo de softball. Soy la vicepresidenta del consejo deportivo y quiero estudiar diseño de joyería en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. Y me llevo de la SAE en un sentido de comunidad y un cariño colectivo que nunca había sentido y que nunca olvidaré en mi vida. Hola, mi nombre es Adriana Cristina Ramos Delgado y pues voy a estar hablando un poquito de mí. Yo juego bolivor y baloncesto, esos son mis deportes en el colegio, próximamente tal vez natación, no sé. Me jovié hacer ejercicio y salir con mis amigos y mi familia. En las organizaciones que pertenezco es el colectivo literario, que soy la presidenta, estoy en la SAE-TV, estudié en el club de ciencias, estudié en el consejo deportivo y pues soy perteneciente al consejo de estudiantes. Quiero estudiar comunicaciones, concentrarme en la rama del periodismo y tal vez estudié en Sagrado o en la IUPI todavía, no sé. Este es lo que me llevo de la SAE, los amigos que hice, lo bien que la pasé jugando a boli y creo que representar a mi colegio jugando cualquier deporte, pues eso es lo que me llevo de la SAE. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Áviles, actualmente soy senior de la clase 2022, soy el presidente del consejo deportivo, pertenezco a la sociedad de honor y al equipo de soccer y fuera de la escuela hago judo. Quiero ir a la Universidad de Mayagüey a estudiar ingeniería civil y de este colegio me llevo mucha sabiduría para mi vida adulta, muchos buenos valores y muchos amigos que se convirtieron en familia.